TORNEO ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE LINCOL Inauguramos la ampliación de la nueva cancha de golf de 18 hoyos Convirtiéndose en una de las más importantes de la provincia Inscripción al torneo 02355 422118 Acto de inauguración, domingo 1 de mayo, 10.30 horas Parque General San Martín Auspicia, Gobierno Municipal LINCOL Juntos, siempre Gracias por ver el video